¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la importancia que tiene tanto la parte física como la parte mental de cara a una competición. Voy a empezar por la parte mental que para mí es la más importante. En este campeonato para mí lo más duro fue saber que iba a competir sola en mi categoría de menos 63 kilos, ya que mis compañeras que se habían clasificado también estaban lesionadas y como tampoco había más chicas, pues tampoco podía subir ninguna más a clasificarse. Entonces, para mí eso fue muy duro, incluso en mi replanteé el hecho de competir o no competir, porque como que perdía un poco la gracia y tal, pero sí que es verdad que lo que más me animó a competir uno fue el absoluto, que sabía que iba a competir contra chicas que llevaban más tiempo y tal. Eso me motivaba un montón, que son al final mejores que yo, yo que de tercera, y eso también me motivó muchísimo al hecho de querer dar más de mí y querer mejorar, pero también lo quería hacer para animar a las chicas a que compitáis. Aquellas chicas que entrenan básicos o aquellas chicas que incluso yo sé que entrenan el lastre en el gimnasio, pero que no saben muy bien si competir o no competir porque les da vergüenza porque tal. Chicas, he estado sola en un podio, por favor, animaros a competir. Cada vez tenemos que ser más chicas que estén en los deportes de fuerza, que animemos a más chicas a competir. Al final, si a todas nos da vergüenza, ninguna competiríamos, no tendríamos referentes por los cuales competir. Entonces, por favor, chicas, animaros, incluso me voy a escribir por privado, ya hablo con vosotras, os puedo ayudar. Pero sobre todo es eso, el hecho de ir al podio sola, era pues para que las chicas os animéis a competir. La segunda cosa más dura para mí, al final, fue aceptar mi carácter. Al final, cuando entrenamos, dicen que el deporte muestra realmente tu carácter. Y yo me he dado cuenta de que soy una persona muy perfeccionista, si es verdad que siempre he sido muy exigente, pero al final eso también te acaba pasando, pues lo acabas pasando mal, no disfrutas. Yo no me permitía fallar, es decir, no podía fallar. Perfecto, perfecto. ¡Ay, te fuiste! Uy, pero ¿por qué me pasa esto? Venga, muy bien, contrólala. Explota arriba, explota. Joder. Tranquila. Vamos, Martín, arriba. Joder, tío. Es que me noto súper floja, tío, que voy como en un plan, macho. Ya, y también es verdad que había muchas cosas que no entendía. Es un deporte nuevo para mí. Es una fatiga completamente diferente, porque en vez de ser tanta fatiga muscular, es más fatiga nerviosa. Y yo como que no me permitía tener esas cosas, así que al final ha sido como un proceso muy mental, entender que tenía que mejorar muchas cosas de mi carácter, no ser tan perfeccionista, permitirme fallar, aprender. Y eso para mí también ha sido duro, pero ha sido un aprendizaje muy guay y que hoy en día digo, vale, sé que tengo que mejorar esto y lo estoy trabajando. O sea, al final es una evolución en mí y que si a lo mejor no hubiese sido por este deporte o por entrenar directamente, no hubiese sabido que tenía que mejorar esas cosas. Y al final ya no solo me ayudan en el deporte, sino que en mi día a día, en mi vida, vamos. Ya que he mencionado lo del tema de la fatiga nerviosa, al final era algo que yo no entendía. Es decir, yo sentía que yo podía ir a partir la barra, pero en el momento que estaba entrenando, mi cuerpo era como que no respondía, no reaccionaba. Y claro, a mí entrenando calistenia, es decir, sin ser calistenia lastrada, a mí nunca me había pasado eso. Yo nunca había sentido ese tipo de fatiga que mi cuerpo no me respondía. Así que a lo mejor podía sentir que me pesaban los hombros y tal, pero es que yo no sentía que me pesase nada. Simplemente mi cuerpo no reaccionaba. Y era porque tenía una fatiga nerviosa que al final viene de entrenar con pesos externos y tal y cual. Y también es algo que poco a poco tengo que ir interiorizando y aprender a que esto, si voy a seguir entrenando, me va a pasar y que lo tengo que aceptar y que tengo que irlo trabajando. Pero mentalmente, vamos, yo había entrenos que decía, es que no entiendo que me pasa otra cosa, que tengo que agradecer mucho a mis compañeros de striplifting. Muchos striplifters antes han sido calisténicos. Y a todos nos ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Que todo el rato queríamos combinar calistenia con lastre y tal, pero al final son dos fatigas muy diferentes, que encima de cara a una competición... Al menos me sentía como comprendida por ellos, de decir, vale, lo quiero hacer todo, pero al final, sobre todo, cuando vas a competir, cuando no vas a competir, lo puedes combinar todo, te organizas y tal. Pero de cara a una competición no puedes abarcar con todo. Entonces al final lo que era es, vale, en esta etapa voy a hacer menos calistenia, no pasa nada, ahora me preparo para esto y luego ya voy a poder entrenar más calistenia y tal, pero para mí mentalmente me pesaba muchísimo porque decía, es que voy a empeorar en calistenia, no sé qué, no sé cuánto. Y al final, mira, hay que disfrutar del deporte. Yo ahora mismo quería hacer esto, era un objetivo que tenía y ya está. Entonces también tenía que aprender a eso, a que no podía abarcar con todo. Es otro aprendizaje que me he llevado. Dejamos la parte mental a un lado y vamos a empezar a hablar de la parte física, que es algo más visual, que podéis ver todos. Número uno es que en esta preparación no trabajé mucho en Maselab, entonces en las dos competiciones, tanto en la anterior como en esta, he levantado 10 kilos en Maselab, que no ha habido ni empeoramiento ni mejoras, es decir, que me he quedado igual, pero sí que es verdad que fuera de competición sí que conseguí mi récord, que logré hacer 15 kilos en Maselab y también es cierto que el tema de la cervical, el dolor cervical que tenía, que me perjudicaba tanto en el fondo como en el Maselab, es decir, cuando estaba aquí, en la parte que tenía que hacer concéntrica, me dolía muchísimo la cervical y era como que me mareaba completamente. ¿Qué te está pasando? Yo creo que es por lo de la cervical, que todavía no lo tengo al 100%. ¡Va, bloquea! ¡Eso! ¡Eso, hostia! Cuidado. ¿Qué te ha pasado? Me mareo. ¡Ah, qué susto, joder! Pensaba que te habías lesionado. Me mareo, me mareo, me mareo. ¿Vale? ¿No tía, la has tenido? Eso también os lo quería explicar, que yo al final, estando en competición, pues me he tratado con físicos y tal, pero al final no se acababa de curar del todo. Eso también, pues, forma parte también los nervios, el tema también, por ejemplo, el tema del corazón, que a mí, por ejemplo, la tensión, pues como que la tengo más alta y también afecta mucho, el calor, etcétera. Son varias cosas que, por ejemplo, en la anterior competición no me había pasado y que ahora, poscompetición, pues también me estoy curando. Y ya que hablamos del tema de curarnos, también estoy tratando, que esto también es súper importante, poscompetición, aparte de curarnos, ir al fisio, descansar, trabajar la parte mental, también, por ejemplo, el tema de los fallos o la mejora de las técnicas, que es en lo que también me quiero centrar ahora, pero que eso os hablaré en otro vídeo, que es del tema de mis objetivos próximamente. Pero bueno, uno de mis objetivos es mejorar el valgo que tengo en mi rodilla derecha. Yo tengo una pierna más corta que la otra, sí, soy medio deforme, mis padres me hicieron así. Entonces, yo utilizo plantillas, pero sí que es verdad que en la parte derecha tengo mucho más valgo, entonces eso también, pues lo quiero trabajar, pero también es cierto que llevo haciendo sentadilla pesada desde febrero, es decir, llevo muy pocos meses, que a mí lo que peor se me da es la parte excéntrica, es decir, todo lo que sea a la hora de bajar, es como que me da tanto miedo, porque son dos movimientos que me dan mucho miedo, que es como que me lanzo al vacío, tanto en el fondo a la hora de bajar, que entonces, ¿qué pasa? Que abajo me desestabilizo y en la sentadilla igual, abajo llega un momento que como desestabilizo tampoco puedo subir y al final eso le trata de repetir, 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 haciendo 800.000 fondos, haciendo 800.000 sentadillas, cogiendo confianza poco a poco, trabajarlo, es una de las cosas que más tengo que trabajar. Y por último, en competición, algo que tengo clavado aquí en el corazón, una espina muy grande, fue el tema de la dominada prono, los 45 kilos. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esta te va! ¡Arriba! ¡Es mucho peso! ¡Pero no va a cumplir! ¡Dejamos que te descanso! ¡Pero no vienes de nuevo! ¡45 kilos! ¡Repite chéptica! ¡Arriba! 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 ¡Ahí! ¡Arriba! 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 Ahora sí me habías hecho bien, te has dado cuenta, ¿no? ¡Ahora sí! ¡No nos querías! ¡No nos querías! ¡No nos querías! Bueno, los 45, no nos has levantado, pero bueno, que nos has tenido, tía. El moverlifting, que también es un deporte de fuerza, van sumando los pesos de 2,5, 2,5, puedes ir aumentando, pero en striplifting se puede también aumentar en 1,25, Entonces claro, esto no lo tuvimos en cuenta, además en plena competición con los nervios tal, pues es normal que estas cosas pues que puedan pasar, no pasa nada, son aprendizajes para otras competiciones, pero claro, 42,5 sabíamos 100% segurísimo que lo iba a levantar. Lo levanté en la anterior competición, así que como los 37,5 ya los tenía asegurados, pues ¿qué hicimos? Vamos a jugárnosla, vamos a levantar 45 kilos, ¿qué pasa? Que podríamos haber levantado 43,75, pero en ese momento, pues como era de 2,5 a 2,5, dijimos, bueno, pues en vez de 42,5 tiramos a 45, y entonces ¿qué pasa? Que en los 45 yo tengo el sticking point muy pronunciado en la parte de acá arriba, o sea, si os fijáis en el vídeo, o sea, es que me quedo aquí con la barra, simplemente me falta aprender. hacer esto, pero bueno, es algo que tengo que trabajar, es mi punto débil y es algo que voy a tener súper en cuenta de cara a otras competiciones.